Hola amigos, hola amigas, bueno una intro cortita porque tenemos un invitado que está desde Estados Unidos, o sea, cinco horas menos, lo hicimos madrugar, pobrecito. Mirá, te cuento, el tipo vivía acá en la Argentina, era un tipo muy feliz, muy contento de estar acá, tocaba con César Banana porque reó del saxo, un día hice, me tomo el buque y me voy a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, y el tipo triunfó en Hollywood, así como te lo estoy contando, triunfó en Hollywood. ¿Por qué te digo esto? Porque hizo una película que fue un suceso total, un suceso mundial, los rompebodas. Primero lo llamaron para poner la banda de sonido, la parte donde viene el casamiento, el casamiento judío, y acá viene la historia. Cuando viene la parte de la actuación le dicen, che, ¿por qué no venís y actuás en la película? Esos 10 segundos de fama lo llevaron a nivel mundial. Después ese tipo empezó a trabajar en el House of Blues como la banda residente, y de ahí no paró más y empezó con la música Klezmer. Así que tengo el honor de presentar desde Estados Unidos a Los Ángeles, acá, Argentina, con ustedes, Gustavo Bulgach. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? Acá estoy. Hola, ¿qué tal? Diego, y hola a toda la gente de Argentina. Siempre es un placer hablar con la gente. Feliz Día del Amigo, retrasado también. Atrasado, bueno. Bueno, Gustavo, ¿cómo fue esa experiencia de saltar a la fama a través de, gracias a una película, a los rompebodas? Se ríe. Y es increíble porque no es que me pasó de golpe. Yo en el 92 gané una beca para irme a estudiar a la Berklee College of Music en Boston. Pero antes me fui a vivir a New York. Me fui a vivir a New York unos meses antes de tener que ir a Boston. Y lo que pasó en New York es que no quería ir a Boston, quería quedarme en New York. Era muy fuerte todo. Bueno, ahí lo conocí a Kevin Johansson y a un montón de otra gente. Y bueno, era genial. Con Kevin tocábamos en todos lados. Íbamos de aquí para ahí. Y era muy divertido los 90 en New York. Yo me fui a la Berklee y no me gustó. Sinceramente, a mí no me gustó. Y lo que hice fue transferir a una escuela de New York que se llamaba Manhattan School of Music. Y ahí hice un año más. Después volví a Argentina porque tocaba con César Banana Puerredón. Claro. Yo me acuerdo cuando tocaba con él hace muchas vidas atrás y veía que él defendía sus temas anteriores que había compuesto en los 70s y con el grupo Banana y todo. Y él los cantaba con la misma pasión y la misma gana de darle a la gente. Y ahí es cuando le sucedió como la segunda ola, ¿no? Claro. La parte de Popular. Claro. Y él solamente cantó sus canciones, sino que cantaba a las viejas. Y venían las mamás con las hijas y las parejas decían, nosotros con Conociéndote nos casamos, nos conocimos. Con el tiempo, uno no entiende bien de joven esa trayectoria y el tiempo, pero el tiempo te da una cosa que se llama experiencia. Y realmente empezás a entender que la experiencia solo sirve si es activa, si te sirve para ir para adelante. Después de Banana por el lado, me llamaron para tocar con un grupo uruguayo que se llamaba Los Iracundos. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Y al principio iba a hacer una gira o algo así, bueno, después me quedé en Los Ángeles. Y me encantó porque, bueno, Los Ángeles tiene un encanto muy especial. Y lo que tiene es la industria de Hollywood, que, quiera lo o no, es como un océano gigante. Entonces, bueno, llegué acá, empecé a trabajar de músico y todo el mundo en esta ciudad, más allá de lo que hagan independientemente, están ligados a la industria. Entonces vas conociendo gente que hacen esto, hacen lo otro. Fui asistente de varios compositores de música y ahí aprendí un poco más cómo era el negocio. Recién empezaban las cosas con computadoras muy, muy fuertes. Estoy hablando del 94, 95. Y había una revolución en la gente, dejaban de tocar y se ponían a componer y a hacer cosas más conmigo y otras cosas. Porque la industria cambiaba. Entonces, bueno, yo en ese momento también tocaba el saxofón con varias orquestas, cosas. Trabajaba acá en Hollywood, hay mucho trabajo social. Y trabajaba en el House of Blues como miembro de la orquesta del House of Blues. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Había dos cosas para hacer. Una era, teníamos que tocar con los artistas que venían sin grupo. Entonces, hemos tocado con miles y millones de artistas. Miles, miles, miles. Pregúntame. Nombrame uno. Uno. Carlos Santana, dos, tres veces. Porque venía, no solo a tocar, sino que venía a enseñar. Porque había como una especie de cosa interactiva de las escuelas durante el día. El House of Blues entero era como un teatro donde actores y músicos llevábamos a los chicos que venían sin grupo. Qué lindo. Qué lindo. Sí, muy lindo. El lugar es hermosísimo. Sí, es muy lindo. Eso sucedía los domingos, ¿correcto? No, eso sucedía de lunes a viernes. Ah. Lo que sucedía los domingos era el Gospel Branch. Ah, sí, sí, sí. ¿Y ahí estabas vos? No, porque en el Gospel Branch había piezas de Gospel. Nosotros no estábamos ahí. Claro. Lo único que no hacíamos era eso. Pero todo lo demás, por ejemplo, hacíamos durante la mañana el tour, ¿no? Que era un tour. Y a la noche o a la tarde de aquí de ensayar con Buzzi Majacela, por ejemplo. ¿Quién es Buzzi Majacela? Bueno, es el poeta de Nelson Mandela que viene porque va a cantar tres canciones, no sé qué. Bueno, vamos a ensayar. Y resulta que Buzzi era como una especie de nuevo poeta sudafricano. Y nosotros íbamos y tocábamos con la persona más famosa en las artes de Sudáfrica. Tres temas ahí en el House of Blues. Bueno, nos hicimos amigos de Buzzi. No solo de Buzzi. Yo toqué con una persona que para mí fue increíble, que era Little Richard. Oh, mirá vos. Mirá vos, qué suerte. Y todos venían. ¿Tocaron Jenny Jenny? Tocamos esa, tocamos Tutti Frutti. Tutti Frutti. Es más, la anécdota era que nosotros le habíamos dicho a nuestro manager que hable con el manager de Little Richard y le diga que teníamos que ensayar. Entonces dice, bueno, bueno, voy a decirle. Entonces va y viene al ratito. ¿Y qué pasó? Entonces dice que le habló al manager de Little Richard y en el momento estaba ahí con Little Richard. Entonces le dijo, parece que la banda del House of Blues quiere ensayar con usted. Y Little Richard le responde, el que tiene que ensayar conmigo está en el negocio equivocado. Sabias palabras, ¿eh? Mirá. No sabés tocar Tutti Frutti. Claro, claro. Qué bárbaro. Y bueno, no me seguís sin contarme lo de la película. Bueno, eso era en el House of Blues. Y lo del House of Blues era, había también shows y cosas extra House of Blues. Entonces fuimos y tocábamos con este, con aquel, tocábamos a veces con los Blues Brothers porque éramos de House of Blues y ellos estaban ahí. Entonces abríamos para ellos. Era increíble, era buenísimo. Y aparte, por mi lado, bueno, uno de esos trabajos que hacíamos aparte de House of Blues era para un programa de televisión que se llamaba Don't Forget Your Toothbrush. En español significa no se olvide su cepillo de dientes y era un programa de juegos que al final el que ganaba o la pareja que ganaban se iban inmediatamente en una limusina de viaje a donde los mandaban. Entonces no te olvides, el cepillo de dientes era que venís preparado para irte. Ah, mira. Y en ese programa, que eran 13 shows en realidad, conocí un montón de gente. Entonces había que hacer distintos segmentos de la entrada y salida y cosas. Nosotros amenizábamos la música, toda la música del programa. Entonces había una parte que había unos rabinos y ahí, por supuesto, había que hacer música judía y nadie sabía qué hacer. Y en un momento le digo, para, ¿cómo nadie sabe qué hacer? Acá en el jardinete, pues yo ahí tenía todos mis instrumentos. Y empecé a decir, me dije, ustedes toquen re menor, déjenme a mí, o re mayor, no me acuerdo. Bien, y salté del escenario y me puse a bailar y a tocar con los rabinos y salió genial. Entonces, pero ¿cómo? Nunca nos contaste de este, que lo tenías guardado. Mirá, mirá vos. Sí. Y ahí salió el klezmer, de golpe. Es que me di cuenta que, digo, para, ¿cómo puede ser? Entonces uno de los productores del show me dijo, mirá, voy a casarme, quiero que vengas a tocar el casamiento. Fenómeno. Entonces fui, me tuve que armar con los músicos de House of Blues, armamos los temas. Fuimos a tocar y en vez de tocar media hora, que es lo que había que tocar, tocábamos dos horas. O sea que todos los temas tres o cuatro veces. Nosotros como si nada, igual, todo transpirado, ¿no? Bueno, el padre y la novia, que era un judío de New York así, todo muy hardcore del klezmer, me llevó y me dijo, acá tenés dos mil dólares para grabar un CD. ¡Wow! Mirá vos. Bueno, yo de arrogante encima le dije, pero dos mil no alcanza, viste, imagínate. Estaba loco. Pero ¿qué hice? Junté plata e hicimos el primer CD y ahí nació la banda mía de Klezmer, que se llama Klezmer Juice. Klezmer Juice, que se me dio un juego de palabras. Más o menos, sí, aparentemente sí, porque Juice y Juice es un judío. Claro, parecido. Pero no, no, yo quería estar atrás de Klezmatics en el Tower Records. Yo quería, Klezmatics es mi banda que creo que vende más, yo quiero estar atrás. Klezmer Juice. Entonces fui al Tower Records y le pregunté a una chica llamada Dana ahí en el momento. Digo, ¿cómo puedo estar justo atrás? Me dice, bueno, ¿cómo es el nombre de tu grupo? Le digo, no sé, poneme algo acá atrás de Klezmatics atrás. Klezmer. Y me dice, bueno, Klezmer, ¿qué? Le dije, Klezmer Juice, sí, bárbaro. ¡Pum! Mirá vos, mirá vos. Mirá, tengo, y lo tengo ese disco y es muy lindo, la verdad. Es un disco muy bueno. Gustavo, nos tenemos que ir a un corte, pero pensá bien la respuesta de la película, que todavía me la venís esquivando, nos vamos a un corte, no se mueva que ya... Viene, 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 ahí viene la película. Bueno, no te muevas que ya seguimos acá con Gustavo Bulgach en Jam Sesión. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonidos distinguidos, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Y aprovechando que tenemos un invitado Klezmer, músico de este género, que es la música de las fiestas, de la música judía o la música tradicional, el folclore. Voy a enseñarles algunos yeites para acompañar, no solamente el Klezmer, sino para hacer acompañamiento en especial, teniendo en cuenta algo muy importante que son los bajos. Porque un acorde al estar formado por tres notas, las tríadas, la tónica, la tercera y la quinta, siempre tiene una nota que es la tónica, que es la que hace de bajo y generalmente tónica y quinta, tónica y quinta. Entonces vamos a ver un ejemplo en re menor y te muestro ahí, mirá. El ritmo más común del Klezmer es este. Ese es un Freilach o tijera. Ahora fíjense lo que hago en el dedo índice de la mano izquierda. Esto se llama falangeo, paso de la sexta a la quinta. Entonces, ahora, por ejemplo, una canción típica, tradicional. Fíjense cómo hago tónica, quinta. Y acá voy a la tónica. La quinta la tengo aguda. Que también lo podría hacer acá. Entonces. Y ahora cuando voy al La. La tónica la tengo acá. Y la quinta la tengo en la sexta cuerda del aire. Pero también puedo tocar la tercera mayor. Entonces, de alguna manera, el bajo va cantando. Fíjate bien, ¿eh? Perdón. Ahí va haciendo un canto el bajo. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, también puede ser que en la música Klezmer se usa mucho el contratiempo, como si fuera el ska. Yo siempre digo lo mismo, que es muy parecido. Y ahora con el bajo. Y ahí voy haciendo el bajo, todo ese movimiento. Entonces, en este caso, el bajo, que tiene ese movimiento y va cantando, hace las veces de melodía, de movimiento melódico. Y que se utiliza mucho en el comping en el jazz, por ejemplo. Un ejemplo. O sea, que el bajo siempre, el comping en la guitarra se utiliza mucho. Y se llama también walking bass. O sea, bajo caminante. Para eso es muy importante utilizar la mano derecha, donde el bajo es el dedo pulgar, el dedo gordo. Y el resto de los acordes, el resto de los dedos. Seguimos acá en Champ Sesión con Gustavo Bulgach. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berkid Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. Ahora podés cursar a distancia. Quedate en casa. Las clases comienzan el 18 de agosto. Bueno, y seguimos con Gustavo Bulgach desde Los Ángeles, que lo hicimos madrugar. Gustavo, ¿vos seguís ahí? Acá estoy, acá estoy. Ahí te estoy viendo. Ahí te estoy viendo. Gustavo, vos, o sea, en principio vos fuiste a Estados Unidos a tocar jazz, no a tocar klezmer. Al principio yo me fui a Estados Unidos a estudiar, en realidad. Estudiar en la Berkley. Estudiaba, mira, en ese momento había una revolución muy grande porque había una transición entre la forma tradicional de enseñar, claro, jazz, arreglos, big band y todo eso que yo soy saxofonista y toco flauta y clarinete y era un poco la inclinación natural. Pero a mí me interesaba también otras cosas. A mí me interesa la fusión, te digo la verdad. Yo soy muy, muy fanático del gato Barbieri. Soy fanático de gente que agarró una cosa y empezó a caminar, como una cosa, una música más nómade. Una cosa de, viste, la música tiene a veces una, le canta a la tierra o a los países, viste. Tiene como una atracción hacia los lugares. Pero los músicos van de lugar en lugar llevando su propio, viste, lo que es natural en un lado es muy étnico en otro. Claro, totalmente. Claro. Y no te das cuenta hasta que te vas. Y el argentino que se va de Argentina es mucho más argentino que el que está en Argentina, porque los que están en Argentina, no están todo el tiempo hablando de los argentinos que somos. Pero cuando te va, todo el mundo te pregunta por las cosas de Argentina, entonces a mí en realidad que no me interesa tampoco perder la conexión. Ahora tengo que hacer permanentemente siempre estudio de qué es lo que está pasando, porque a veces me preguntan por Argentina y me da un poco de vergüenza no saber. Volviendo. Vos te fuiste un poco, o sea, no fuiste tocando música Klezmer, eso vino después. Primero vino esto. Me llamaron una vez una señora con acento inglés. Hola, soy tal de tal discográfica. Arc Music International, que es la más grande de música, de world music del mundo, la más grande. Arc Music, ARC. Y me llama y me dice, Gustavo, escuché tus cosas. Perdón. Quiero que hagamos un trato. Y yo pensé que era un chiste. Digo, no, en serio. Sí, por favor. Y como tenía acento inglés, le dije, bueno, puede mandarme un email explicándome más. No, vuelvo a llamarte en media hora y decirle a tu mujer que se ponga en el teléfono que vos no entendés nada. Bueno, volví a mi casa. Le dije, Cintia, vaya a llamar a alguien de Inglaterra. Y resulta que eran los de Arc que querían un deal. Entonces, con Cintia le dijimos, bueno, vamos a hacer un deal de distribución más que de otra cosa. Viste, yo quiero quedarme con el máster, quiero ser el dueño, quiero continuar printeando independiente. No quiero perder todo eso. Eso era lo que mi mentor, Benny Moppin, me había dado como consejo. Me dijo, eso es tuyo y eso tiene que quedar siempre con vos, el copyright. O sea, es la forma que el autor y el tipo que invirtió en sí mismo puede cosechar de la siembra, ¿no? Totalmente. Es verdad. Dije, bueno, entonces me lo quedo. Entonces, bueno, fenómeno. Entonces, ellos sacaron un volumen internacional muy lindo en varios idiomas y todo, Bárbaro. Luego de eso, me llamó uno y me dijo, hay una audición para una película, queremos que usted nos mande un video. Y dije, otra, esto debe ser también mentira. ¿Qué video? Digo, no, qué es tu cámara de video. Bueno, nosotros le vamos a mandar a alguien para que le salga un video. ¿Puede hacernos un día que vayamos a filmarlos a todos tocando? Queremos ver cómo tocan. Yo pensé que era un chiste. Dije, sí, vengan el domingo a la mañana. Vinieron, le dije a los músicos que vengan y armamos adelante del garage que tenía en mi casa una vergüenza. Bueno, vino alguien con una cámara, filmó, se fue y dije, bueno, ahí quedó. Pero a los dos días llamaron y dijeron, miren, estamos muy interesados y me ofrecieron la película. Entonces, quedamos un día para ir a grabar. Fuimos a grabar a un estudio y mientras grabábamos apareció el director de la película que se llamaba David con dos más. Que después me enteré que eran dos abogados. ¿Qué pasó? Venía, dijeron, bueno, tómense un break. Pedimos algo de comida, pedimos algo de comida. Me llevaron a otra habitación. Me dijeron, Gustavo, no podemos creer que ustedes no sean esos viejos de barba y kipá y todo negro. Nos encantó. Ustedes tienen un look increíble. Queremos que estén en la película. Le digo, pero ¿usted quién es? Y me dice, yo soy David, no puedo decir toda la película. Soy el director de la película. Le digo, ¿en serio? ¿Pero a quién vinieron? A ofrecerte que aparezcas en la película. Le digo, pero esto es un chiste. Él me dice, no, ¿qué chiste? Bueno. Me dieron los contratos. Le digo, esperá que voy a decirle a los otros del grupo. Pero salí y entré a donde estaban comiendo. Le digo, mire, nos están ofreciendo más plata para estar en cámara. ¿Quién quiere aparecer en cámara cuando nos inviten? Todos levantaron la mano. Dije, bueno, vamos a filmar. Filmamos. Se fueron. Terminamos de grabar. Y al tiempo nos llamaron para ir a filmar la película, que fueron tres días encantadores que nos reímos a carcajada. Bien. Desde temprano, muy temprano. Y la película salió, te digo, la verdad, no sé, creo que nueve meses más tarde de lo que tenían planeado. Mirá vos. Bueno, y entonces, la película Suceso Mundial. Pero Suceso Mundial no. Triplicaron la perspectiva de lo que iban a ganar. ¿Entendés? Era una cosa que no paraban de hacer dinero con esa película. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, la banda sonora, el CD de la película, que era una compilación de muchas canciones súper famosas, yo negocié para que nos pongan a nosotros también. En el CD aparece así. Owen Wilson, Vince Vaughn and the Kledsmer Juice Band. No, qué bárbaro. Entonces, siempre que cliquean cualquiera de estos dos megastars, aparecemos nosotros. Entonces, imagínate, ¿viste? Empezó a haber una movida. La gente nos conocía. Ahora, los agentes de música, de entretenimiento locales, empezaron a llamarme a hacer cumpleaños de tal, a andarse en la fiesta de tal otro, que por suerte sigue, ¿viste? Yo tengo que firmar, tuve que firmar un papel para decir que no puedo decir a dónde voy, ni a dónde fui, ni qué es lo que hicimos, ni nada. Y como un voto de secrecía muy fuerte acá, ¿viste? Pero yo he tocado en lugares increíbles. He tocado el cabalá chaval para presidentes de los Estados Unidos. Uno se asocia al elefante, no importa si es el último pelo de la cola. Pero bueno, ¿viste? Cabalá con esa. Qué barro, qué barro. La verdad es que una pegada. Y vos, a partir de esto, Gustavo, le metiste de lleno al Klezmer. ¿Qué pasó con el jazz? Claro, tantos años en el House of Blues. Los lunes a la noche nosotros éramos la banda que abría el Monday Night Blues Jam. Ajá. Buen provecho. Estás desayunando. En un pequeño, sí, en un pequeño paréntesis, quiero contarles qué lo pasaba los lunes a la noche en el Jam del Blues del House of Blues. Venía todo el mundo. Entonces nosotros, a las ocho más o menos, éramos los encargados de abrir. Entonces el cuarteto tocaba unos temas así, pero para amenizar más que nada. Después nos bajábamos porque los que firmaban para subir a tocar eran grosos, pero de verdad. Qué sé yo. Johnny Guitar Watson. Ah, mirá. Sí, no, no, gente de verdad. Taj Mahal. Ah, mirá, mirá. Pero había gente de verdad. Blues, pero me estabas nombrando todos blueseros ahí. Son todos muy... Bueno, aparte venía Slash, venía Prince, venían todos, todos, todos. Llamanlo quien sea, estaban ahí. Todos que querían subir. Entonces mi trabajo, te cuento el mío, el de los demás es otra cosa, el mío era asistir a esa gente. Entonces, cuando venía, por ejemplo, Taj Mahal, con la guitarra ya colgada y el cable, y me decía, ¿dónde enchufo? Yo era encargado de llevarlo a una habitación que teníamos atrás del escenario, repleta de equipos, para que él elija el equipo que quería, que en realidad nunca elegía yo agarrar el que quería. Lo llevaba al escenario, lo enchufaba y decía, Mr. Taj Mahal, estás listo para tocar. Bajaba del escenario y aparecía otro. Y me decía lo mismo, entonces yo iba de vuelta, agarraba, hasta que no se le negaba a tocar a ninguno. Y había veces en el escenario que yo, 25 músicos. Y bajo lo que sea, no era un show, era para que los músicos toquen. Y había una hermandad, había una amistad. No había ego, no había nada. Todos tocaban bajito para que todos se escuchen. Se levantaban, se regresaban. Era la panacea de los músicos donde, te digo la verdad, ahí conocí la identidad de los grandes y es una identidad muy humilde. Mirá vos. Mirá qué interesante esto que estás contando. Qué interesante. Sí, sí, sí. ¿Y vos tocabas, llegaste a participar de alguna de esas jams? Sí, pero no importa. Yo no importo acá. A mí no me importaba eso. Yo lo que era, era un trabajador del momento y lo que había que hacer, se hacía. Toda la gente en el House of Blues tenía esa filosofía. No había uno más arriba y otro abajo. A veces el caos era ordenado y a veces el caos era completamente desordenado y había que ordenarlo. Pero era un ambiente de amor. Ajá. Ajá. Gustavo, se nos pasó el tiempo. Yo te propongo que si vos seguís ahí, seguimos la semana que viene en un nuevo capítulo porque creo que te quedaron cosas en el tintero. ¿Te parece que los temas musicales los hagamos la semana que viene? Como vos digas. Sí. Yo no tengo ningún problema. Sí, sí. Vamos, vamos, amigos. Me voy a despedir de todos ustedes. Antes que nada, les quiero mostrar, antes que me olvide, las cuerdas Martin Blues, las mejores cuerdas nacionales de viola. A ver, las muestro acá. Martin Blues que nos viene auspiciando toda la cuarentena de hace años y años. Las mejores cuerdas nacionales. Martin Blues que no se oxían y no se desafinan. Y ahora sí, gente, la semana que viene vamos a tener el especial con Gustavo Bulgach por la parte musical porque hoy nos contó todas las historias, anécdotas maravillosas. La semana que viene vamos a escucharlo tocar. Así que me despido de todos ustedes y esto ha sido Chapsesión para ustedes.